Tu primero Vale Que puto amo Que grande Así le podrá ver las bragas Y le da igual Como es una zorra pues le da igual que Que le vea ahí todo el coño sabes El puto revólver No joder Hola Hola Oh Que te jodan Pego corte Bueno chavales Ya estamos aquí Me cago en la puta Preferiría haberme quedado en casa estudiando Pero Solán no me No Me ha cogido No Madre mía Espero que no sea la misma cosa de fuera ¿Qué es esto? Voy a ver No quiero oír ni un comentario sobre el tamaño de mi trasero Oh si Oh si Que culazo nena Satánico tío Un rito satánico Oh Como me importa Me importa muchísimo Pero tenemos que seguir Que te haya pasado eso ¿Quién ha sido el gilipollas? El graciosete El tontito de las cajas Con los celda igual Ahí lanzando cosas y jarras movibles y mierdas ¿Quién ha sido el puto graciosete? Pues me sale como enemigo No Esta va a ser que no Cambiante Buah Que cosa más fea Me cago en la puta Parece la misma tía Pero con síndrome de Down Tiene cara como de síndrome de Down ¿No? Y también podemos matar a estos Pero voy a pasar No voy a gastar munición Así a lo tonto Esa es Joe Beth Esto es así Como poco digno Pobre niña ¿Alguien ha estado poniendo Trampas para zombies? Que cosa más rana Ya casi le he desaltado Apártame a esos zombies Nada Té prisa coño La escopeta Menos mal Si lo sé Me pongo pantalones No Así está mejor Tranquila Que se te vea el chuchito No Tomas por culo Buah Casi le doy a ella ¿Sabes? Oh Coño Pero es que te cuesta mucho Te cuesta mucho Joder Bueno Que te golpeen un rato Que aquí La munición También se recarga Si lo sé Si lo sé Me pongo pantalones Joder Lo que me ha costado Tío Toda puta munición Siempre caen de pie La gente como yo Siempre cae de culo No eres como los gatos Cuidado Hay trampas Bueno Nos piramos Mira como corren Pero Pero por qué cojones Corren así Te pueden dar un susto En una ocasión Me dan un susto Que flipas Cuando es que tú No me esperaba Que viniera nadie Estaba viendo otra cosa Y de repente Me viene ahí corriendo Y me da un susto increíble Lo siento Austin Este es el final No me gustaría ser él Cuidado Ahora es otro más Que te jodan Me estoy quedando sin munición Tío Puede entrar en los foros Sí A lo mejor nos enteramos De lo que está pasando En los foros Sí En 4chan O en forocoches Buah esto Esto es Pero delante del 2000 Completamente Esto me trae muchos recuerdos Este tipo de De mierda De ordenador Puerta abierta Poros de la empresa Vale Paso de esto Vale Vamos a pasar Me cago en la puta El joystick este No es lo mejor Buah Hay que tener cuidado Con esta mierda Ten cuidado Que ese es Ese es un puto Lord Sith Ni el emperador Papatín Tiene unos ataques De rayo de fuerza Tan poderosos Como estos ahora ¿Ves? Un puto Lord Sith A ver Te quitas Que te quiero salvar La puta vida No sé Ese es un puto Lord Sith No sé De los huevos Vale Más escopeta Y aquí tenemos el arpón Esta arma es muy buena Y aquí tenemos el arpón Por lo menos Los zombies No pueden entrar Si Eso Eso ya veremos Es que eres tonta Es que los tópicos Los tópicos De las pelis Estas Estadounidenses de horror De adolescentes Se están cumpliendo Todos En esta mierda Time Speakers Es así Es Un homenaje A los tópicos A la cultura Tío Es la polla Time Speakers Es un homenaje Tío A la cultura Humana Hace homenajes A un montonazo De cosas Sobre todo A la cultura Estadounidense Occidental ¿No? Pero Joder Venga ¿Se abre esto? ¿Qué? Venga Hijoputa Uff Venga Te ha costado Hostia Váonos Después de ti Qué fuerte Soy muy listo El más listo Del mundo Yo habría inventado El microondas Si no se me hubieran adelantado Que le den por culo Coño Qué susto me ha dado Pero de verdad Me da un susto increíble Vale Vamos a jugar un poco Con él ¿No? Vayan Los zombies Idiotas No creo Que sucesos Les calme El apetito Lo quiero Todo a tope Vamos a ver Que vais a flipar Activar Y muere Y ya está Nos lo hemos cargado ¿No salir ya? ¿Están todos muertos? Yo no salgo Hasta que estén todos muertos No quiero que me maten Te voy a dejar aquí ¿Sabes colega? Me la suda bastante Podemos matarle Pero No quiero perder mucho El tiempo ahí Matando Capullos de estos Con una ordenata de mierda Princesa He catado más Conquita Puto loco Pues se le ha ido la olla Mierda Se me ha rayado Bueno Ya hemos visto eso Así que Tocaba ir por aquí Importante No sé quién eres Pero de aquí No pasas Eso ya no Cállate Puto Smithers Sí Sí Intanto Buah Esta parte mola Esto es lo que tenía Y se le ha vuelto a escapar Tiene que volver a subir Estas son unas mierdas Nada más que la vagoneta Mortipó la caída Mierda Toma Va muy rápido Tío Nada más que Mucha vida Lo quitan No Toma No Tío Su sangre es venenosa Por si No lo sabíais La sangre de estos Zombies asquerosos Sin cabeza O con cabeza rara Vaya hombre ¿Por qué Cortez Tiene esos ojos Tío Esos implantes Futuristas De los ojos Al suelo ¿Qué? Caray ¿Qué ha sido eso? Fantasmas ¿Fantasmas? ¿Cómo has podido Ver los gafas Para fantasmas Interesante ¿Y eso? Arma para fantasmas Es cortito ¿Funciona también con zombies? No Esa es tu parte Venga Por aquí Recuerda que tú Te ocupas de los zombies Yo despacho A los fantasmas Cortez De los futuros Regresa al futuro Tío Como mola Es de mis sagas De pelis favoritas Aunque la segunda Y tercera No son muy buenas Son Son para los fans Más bien Loquita Pero 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 la primera Es buenísima Y luego Las otras Están bien Aunque no sean Tan buenas Como la primera De regreso al futuro Están bien Y Y si te mola Mucho Pues es para fans Tienes razón Coño A ver A veces va demasiado Lento Y otra vez Va demasiado rápido Cortez Del futuro Me estoy reservando El arpón Porque el arpón Es súper importante No está mal Viajar en vagoneta Qué grande Es el puto amo Cortez del futuro Me mola muchísimo Más cortez del futuro Que del pasado Porque te deja ahí Con el culo doblado El cortez del futuro Sale ahí de la nave Y hace Cosas increíbles Y luego ya Tú ya sabes De qué va la cosa Y al cortez del pasado Es un pollele Que le falta antigüedad Vaya Eres casi Tan bueno Como yo Qué grande Me voy por aquí Más adelante Encontrarás Todo lo que necesitas Oye ¿Por qué no vamos juntos? ¿No hacemos mal equipo? Eso es lo mismo Que dije yo Pero piensa ¿Dónde estarías tú Si yo no hubiera aparecido antes? Tienes razón Es un poco cortillo El cortez Pero es muy buen tío Hasta luego Hay mis personajes favoritos De los videojuegos No deja de asombrarme Que el universo Tolere tanto Las coincidencias Entre los dos Toma El puto amo Me llaman Armas para fantasmas ¿Veis que ha cambiado La visión? Eso es porque Nos hemos puesto Las gafas para fantasmas Un póster gay No Hijo puta Quería coger El botiquín Coño Venga tío Es que si no le das Antes De un Cierto rango Te folla Agujero Agujero de gusano Ahí está el agujero Cortez Espere ¿Por qué me preocupa? Ahí está el agujero Voy a ir corriendo A por él Al suelo ¿Qué? Coray ¿Qué ha sido eso? Fantasmas ¿Fantasmas? ¿Cómo has podido Verlos? Gafas para fantasmas Y diréis Joder Repetir otra vez La misma secuencia Menuda mierda Pero no tío No es una mierda Esto tiene que ver Con la gracia del juego Que se repita Porque tú Ves una cosa De un cierto punto de vista Y luego la ves de otra Y además Para fantasmas El multijual Local también está Y lo que hace Es succionar vida Yo los fantasmas Tú los zombies Vale ¿Son fantasmas de verdad? No es una coña Estoy jugando contigo Me estoy tocando los huevos Mientras tú estás matando A todos los zombies Eh, aquí no tiene munición Que en el multijual Lo casi que tiene Así que vamos a usarlo Todo el puto rato Y nos ahorramos Mierdas Da todo el mal rollo Los fantasmas de los huevos Venga tío Es tu ocupación Matar a los zombies Yo lo he hecho Un montonazo mejor que tú Va Le están dando Una paliza al pobre Que ni Peter Griffin Ni el pollo En la pelea Madre mía Voy a tener que ayudarle Y todo Este pavo No se puede valer Por sí mismo Le están aparizando Unos putos zombies Cuando es su puto trabajo Que pollele Yo no era tan pollele Yo no era tan pollele Como él Y no hay nada Oye ¿Por qué no vamos juntos? ¿No hacemos mal equipo? Eso es lo mismo Que dije yo Pero piensa ¿Dónde estarías tú Si yo no hubiera aparecido antes? Tienes razón Pues eso Hasta luego Pero hacen un puto equipazo Realmente No ¿Dónde está mi cartucho de escopeta? Adiós Cortés Vamos a ir Con esta mierda Ahora conoceremos a princesa Eso es Esta vez es más fácil Y mola más la batalla Voy Pero ¿Yo ves? ¿O princesa? ¿O qué? Tumblr Vamos detrive Bombona ¡Qué más! ¡Es que más! ¿Corre? Es que más! ¡Ayúdame! He escrito 마 Antes de que se la traje Abre la boca Lo envió Si paga la 잘 Tengo En su En su Con Si juego Vamos Vamos A chuparla ¿También la que es? ¿Que polla es esta mierda? Una especie de abejoro O algo raro Bueno, hemos acabado Me encanta este juego, tío Todas las misiones de este juego me encantan Es la polla Vamos a por ese loco Se va a sorprender de ver que esos trombis no son los únicos que se quitan Vamos a ver qué tenemos por aquí Vamos a ver qué tenemos por aquí Munición del arpón Del revólver Se marchó a toda prisa Su ordenador está encendido ¿Jacob Crow? ¿Cómo sabéis que vuestro hombre visita a la derecha? ¿Vosotros sabéis que a la derecha está en la derecha? ¿Vosotros sabéis que a la derecha está en la derecha? Hijo de puta Tenemos ahí un indicador que nos dice por dónde tenemos que tirar Puede pasar de todo El último en salir la palma ¿Qué tal la mierda? ¡Me la soplan los zombies! Menos este Ese me cae mal porque es como Joe Peth Al parecer la empresa fue cerrada por el gobierno en el dos mil cincuenta y dos por realizar investigaciones sospechosas Eso encaja con lo que sabemos de Crow hasta el momento La verdad es que el hermano de Souler Crow es un puto heavy melenudo Que anda súper raro Por aquí hostia me he rayado Me estaba yendo por otro sitio Pues ya está Ya está chicos Todo mi trabajo Mis especímenes Mi investigación ¿Qué? ¿Abuelo? No idiota Soy yo Abuelo No Soy tú Tiene una voz que me encanta ¿Eres yo? El Jacob Anziono Sí Vengo del futuro Escúchame Los cristales son la clave ¿Qué cristales? No sé ¿De qué me estás hablando? Tiene la misma voz que Homer Simpson ¿Quieres pasarte toda la vida como he hecho yo? Es la voz de Homer Simpson, tío ¿Cuándo puedo revelártelo ahora mismo? Tienes la vida eterna Al alcance de la mano Con mi investigación Y la fuente de los cristales del tiempo bajo tu control ¡Nadie nos podrá parar! ¡Crow! ¿Eh? 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 ¿Tú otra vez? ¿Cómo? ¿Qué idea? Es de mayor Ay no importa Llegas tarde No puedes detenerme ahora Cállate Homer Simpson O sea Detenernos Bueno Detenerme Sácanos de aquí Nos vemos en el futuro Idiota Nos vemos al futuro idiota, como mola esa frase. Ah, que zorra.